La información fue revelada por el gerente interventor del hospital San José de Maicao, Giovanni Salamanca, luego de recibir la dotación de los equipos por parte de la empresa minera de La Guajira como una donación. En una entrevista radial, Salamanca detalló los beneficios que acarrea la puesta en marcha del nuevo laboratorio de biología molecular en el hospital más importante de la ciudad de Maicao, donde han estado atendiendo a los pacientes contagiados por el brote del coronavirus. Según el gerente, esta dotación fue una proeza lograda gracias a una inversión de más de 2.300 millones donado por la empresa minera en articulación con la gobernación del departamento y el hospital San José de Maicao. Este es el primer laboratorio de biología molecular en La Guajira, ya certificado por el Instituto Nacional de Salud para realizar las pruebas de COVID-19. Inicialmente se comenzó con el diagnóstico de los trabajadores y empleados del hospital, explicó el doctor Giovanni Salamanca. El laboratorio, dotado con equipos de alta tecnología, tiene capacidad para la realización de un promedio de 300 pruebas diarias. No obstante, con el personal calificado y los protocolos necesarios, se podría llegar a un máximo diario de 500 pruebas al día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!